Y seguimos con más de noticias en Globo, Visión Salud y estamos viendo qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo según las emociones que podemos estar reprimiendo o no. Y seguimos conversando con Gabriel Roali, que nos explicaba en la parte anterior, todas las partes de nuestro cuerpo nos quedamos en la parte de atrás, nos quedamos en la zona lumbar específicamente. Vamos a retomar este punto. La zona lumbar tiene mucho que ver con esto de no doblegarme, de no querer tener que ceder ante las expectativas de los demás. Hay un tema de orgullo, que se me vincula mucho con el cuello, el cuello es esta zona de control, ¿por qué? Porque dirige todo lo que, dirige nuestros sentidos principalmente, dirige toda nuestra cabeza, pero además vincula nuestros pensamientos con nuestras emociones. Pero volviendo a la espalda, la zona media tiene mucho que ver con la vitalidad y con un punto en nuestra historia, en nuestra espalda está simbolizada sobre nuestra columna, nuestra historia de vida siendo la cadera lo que representa nuestro nacimiento. Y por eso, por ejemplo, las personas que sufren de coxis son personas que históricamente tuvieron problemas durante la gestación o fueron niños no deseados. Suele haber ahí un problema muy de base, muy interno con la madre, porque los huesos de la columna representan nuestros valores, nuestras creencias principales. Y cómo nos movemos y articulamos el mundo en función de esas creencias. En la zona alta de la espalda, nosotros normalmente ubicamos nuestras responsabilidades, nuestras cargas, pero es el punto alto del circuito de la rabia. El circuito de la rabia comprende manos, antebrazos, hombro, garganta y maxilar inferior. Por eso, cuando yo tengo rabia, ¿peleo o peleo? Yo ataco con la boca o ataco con las manos. Y el cómo yo puedo manejar mis distancias, que tiene que ver con esta salud de los hombros, cómo yo protejo a mis seres queridos o cómo le pongo distancia a la gente que yo siento que tiene que estar fuera de mi círculo de significación, va a tener que ver con esta salud, siendo las manos, en todo caso, el símbolo y mi herramienta principal, ¿para qué? Para transformar el mundo, para agarrarlo, acercarlo a mí, distanciarlo, manipular, cambiar y transformar. Y esto es como mi gran símbolo. Cuando funciona bien, yo las cargas las vuelvo operacionales, las ejecuto y las resuelvo. Si no, entonces empieza toda esta carga en hombros, cuellos, esta gente que tiene dolor crónico en la parte alta de la espalda, porque en el fondo la rabia no tiene que ver con lo que pasa afuera, sino la rabia es con el cómo no he sido capaz de resolver estas situaciones, cómo no pude poner límites a tiempo, cómo permití ciertos abusos y cómo me siento en este momento insolvente en resolver determinadas situaciones que están pasando en mi vida. Y normalmente este punto siempre lo vamos a tener, o la excusa que tenemos porque tenemos mala postura, porque no tenemos una silla adecuada. Una cosa va con la otra. Va con la otra, pero normalmente decimos no, no es porque estoy pasando esta situación, sino a veces porque no me estoy sentando bien, no estoy derecho, no estoy haciendo las cosas bien, me estoy sentando encorvado o me estoy sentando en una mala posición, pero nunca nos vamos a ese tema de fondo y estamos viendo qué es lo que está sucediendo con nuestras emociones y qué está pasando, porque normalmente vivimos tanto, tan rápido la vida que no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos sintiendo. O sea, a veces no nos permitimos sentir. Exacto. Claro, porque justamente eso, permitirse sentir, implica, por ejemplo, contactar frustraciones, contactar emociones que no siempre son agradables. Claro, cuando la sensación es victoria, bravo, ahí todo el mundo quiere sentirla, pero cuando es dolor, cuando es rechazo, por ejemplo, cómo manejo el rechazo, cómo manejo la distancia que me puso una persona que era para mí emocionalmente importante. Fíjate que en la espalda nos queda un símbolo, que son los homóplatos, las escápulas. Las escápulas tienen mucho que ver con esa piedra angular para poder manejar las distancias, pero desde el punto de vista de la biodecodificación hay gente que representa en la escápula la capacidad que tiene la persona de manejar esas situaciones que le representan libertad. Y es muy habitual que una persona que tiene las escápulas como muy metidas hacia adentro, que es un poco como cuando haces este ejercicio, es gente que trata de mantener a los demás muy cercas, pero sacrifica su libertad para satisfacer a los demás. Muy bien. Ya nos queda tan solo un minuto, pero lo quiero aprovechar para que nos dé algún tipo de recomendación de cómo podemos enfrentar y poder manifestar nuestras emociones. Yo creo que quizás la recomendación tiene que ver con qué preguntas me estoy haciendo. Si me pasa algo que no es adecuado y en vez de preguntarme por qué a mí y buscar justificar eso que me está pasando, yo los invito a preguntarse qué pueden hacer para mejorar esa situación, qué pueden hacer para validarse ustedes, qué pueden hacer para darse permisos para decir necesito algo, te necesito, te quiero, te extraño, cómo podemos estar más cerca. Vamos a sentarnos a negociar y no justificar por qué tú no me quieres entonces y me quedo metido en el rollo desde el lado negativo, sino dense el permiso de plantearse cómo pueden hacer las cosas para lograr eso que quieren y que es importante para cada uno de ustedes. Muy bien, Gabriel, ¿por qué redes sociales o por qué método de contacto te pueden conseguir? Me pueden ubicar por Instagram, arroba Gabriel.roar o por Twitter, arroba Gabriel.roar. Queremos agradecer su presencia al que ha dado y esas recomendaciones. Y esos tips tan importantes de saber cómo reconocer qué está pasando con cada una de nuestras partes del cuerpo. Queremos agradecerle una vez más, recordándole también a ustedes que si quiere ver esta entrevista otra vez ingresa en www.globovision.com. En la sección de salud nos sigue por Twitter como arroba salud-gb, por Instagram como arroba Daniela J. Salas. Será. Hasta una próxima oportunidad. Sigue arroba Fabi Alergias. Somos expertos en inmunología clínica. Presentó. A continuación, Noticias Globovisión Deportes. Progreso.